Nuestros hijos actualmente padecen de muchísimas cosas, pero de lo que más padecen es de atención, es de afecto y es de orientación. Gracias por ver el video. En la parte que está atrás del Sagrado Corazón, de la Iglesia del Sagrado Corazón, en la calle de la Indita, ahorita es un colegio particular, pero en aquellos años era una vecindad. Mi madre se llama Virginia Domínguez Sandoval. Ella ya está fallecida, pero aún vive con nosotros aquí en nuestros recuerdos. Mi padre es Manuel Pérez Ramírez. Mi contacto directo ya con el folclor es en la primaria. Un profesor que me dio todo su apoyo porque yo no podía bailar, no porque no pudiera físicamente, sino porque tenía prohibido bailar por parte de mi casa. Él amablemente desde segundo año me apoya, me dice yo te doy lo que ocupes, pero tú vas a bailar porque tienes con qué. Paso a secundaria y en secundaria no me dan la oportunidad porque es una, pues puro de élite, ¿verdad? Cumplo los 16 años, entro a secundaria para trabajadores, está el ballet de la secundaria para trabajadores, soy parte de él. Otro maestro muy apreciado, que ahora es nuestro compadre, me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiar esto? Yo te apoyo. Me apoya con, económicamente me apoya con hospedaje y me lleva a Aguascalientes a entrar a un curso de nivelación. En ese momento yo digo, es que esto es lo que yo quería. Termino niveles porque son 1 y 2 en Aguascalientes, en el Instituto Cultural de Aguascalientes y en esos días, en esos años, se descentraliza lo que son las artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y son 12 sedes en todo el país. Y una de esas sedes le toca a Aguascalientes. Entonces cuando viene la sede ahí, ingreso yo a eso, a esa parte, a esa institución y de ahí ya salgo como licenciado en danza folclórica. Cuando termino los estudios en Aguascalientes, inmediatamente en la secundaria donde yo egresé para trabajadores me ofrecen dos horas, atendiendo unas horas que en aquel momento se llamaban horas cocurriculares. Y de ahí el trabajo nos empieza a favorecer, empieza a hacer, se riega mucho el chisme. Me piden solicitudes para montar trabajos en el Colegio Patria. Otro apoyo fundamental para esta carrera y para esta decisión fue el maestro Pascual Sandoval Medina. Él fue por muchos años director de la Academia de Remington. Y en él encuentro yo a un mecenas prácticamente, porque él me dice lo que ofrezca, lo que se te ofrezca, lo que quieras, lo que puedas. El grupo se va a manejar así y así y yo te voy a proporcionar lo que ocupes. En un inicio así se llama, pero nosotros ya teníamos casi el nombre listo. Pero como el maestro Pascual era quien dirigía todo, pues no podíamos decirle que se va a llamar así. Tenemos, por ejemplo, las principales son las etnias Huichol, Cora y Tepehuan. Es las siglas de los tres grupos étnicos que prevalecen, que no son tal vez originarios, pero sí prevalecen aquí. Y nosotros lo que buscamos en esta agrupación es conservar esa costumbre, pero no solamente de esas etnias, sino de las diferentes etnias que están dentro de la República Mexicana. La tradición, la costumbre, las danzas, los bailes, a través de este arte de lo que es la danza. Esta profesión, afortunadamente, la riqueza que hemos tenido es que esa etapa gloriosa nunca pasa, porque los momentos son diferentes y no se puede comparar uno con otro. Tenemos una experiencia muy agradable con el grupo infantil que manejamos en aquel momento. Eran puros niños de primaria. Nos llevaron a la Plaza de Toros y bailamos para abrirle el programa a una cantante de folclor. Se llama Aida Cuevas. Ese es uno de los momentos memorables. El gobernador nos estuvo viendo. Otro fue cuando en diferentes emisiones hemos participado en representación del municipio, del Estado y del país en las diferentes emisiones de Festival Zacatecas del Folclor Internacional. Todos son alegría, todos lo disfrutamos. Y todo esto para nosotros es la etapa gloriosa de todos, porque yo trabajo diferentes, desde 1986, diferentes generaciones. Si vamos entendiendo que, por ejemplo, por año son de 16 a 32 elementos, pues imagínense cuántos niños llevamos. Y los chicos también disfrutan con nosotros, porque en su momento, mientras están aquí, son plenos. Se realizan y disfrutan. Y a eso es lo que les llamo yo siempre vivir, en ese goce de la plenitud de lo que están haciendo. De hecho, a los chicos no pagan nada. Ellos no compran uniformes, trajes, zapatos, utilería, cuestiones de productos que ellos utilizan. Aquí nada más lo que se requiere es su presencia y su voluntad. Y la disciplina, quizás sí es un poquito exigente. Y lo que queremos nosotros es tener de este lado un grupo de jóvenes que estén disfrutando el momento, pero sobre todo que tengan en qué ocupar su tiempo en algo positivo. Un día antes nos mandan decir, oye, necesitamos su presencia porque hay esta situación. Ustedes, candidato A, necesitamos que nos envíe su currículo a la brevedad. Tuvimos que hacerlo, bueno, ya lo teníamos, nada más había que modificar algunas cosas y lo enviamos. Cuando llegamos ahí, pues es que es una emoción tremenda. Estar entre investigadores, entre científicos, entre literatos, entre artistas, entre muchas personalidades que han hecho de mucho bien para el municipio, pues es primeramente un honor y un placer. Yo he pisado muchos escenarios, he pisado muchísimos foros, pero en el momento de estar recibiendo un reconocimiento de esa envergadura y de parte de nuestro señor presidente, es indescriptible esto. No podemos más que agradecerle. Agradecerle que nos tomen en cuenta para esto porque nuestro trayecto pues ha sido evidente. Ha sido de una labor muy, de estar picando piedra para, pues para dar a conocer lo que hacemos. Que nuestra disciplina en las artes, pues es la danza. Entonces el reconocer a través de un, simbólicamente, de una medalla, de un certificado que certifica lo que hemos hecho por el municipio, eso no tiene precio. Y es lo que apreciamos, sin desmerecer a todos los demás. Desde los seis años comenzamos, porque ya desde esa parte, los niños son una esponjita. Todos. El que no puede, el que se le dificulta, el que no lo dejan. En ese momento es lo que tenemos que aprovechar, sobre todo los padres de familia, para llevarlos a, no importa si es danza o si es otra disciplina, pero que sea algo fuera del, pues de la educación que sirve a lo intelectual. Aquí las habilidades y las destrezas se demuestran a nuestra vez del arte, del deporte, de la cultura. Nunca hemos tenido límite. La prueba más viviente, pues es nuestro apoyo, nuestra mano derecha, Carmelo Viña, que desde los 11 años está trabajando con nosotros. Tiene 33, entonces no tenemos límite. Habrá quienes por ahí, por ejemplo, ahorita los que tengo ya son hijos de mis alumnos de generaciones pasadas. Hay padres de familia que ya no pueden bailar, pero necesitamos actores, porque también tenemos escenificación en la danza. Necesitamos cantantes, porque también hay quien cante en la danza. Necesitamos quien elabore las escenografías. Entonces, de una manera o de otra, podemos involucrar y hacer un mundo diferente para nuestros jóvenes que están aquí involucrados. Nosotros tenemos las puertas abiertas aquí en estas instalaciones, que es la casa de todos ustedes. Aquí en este pobre rincón tenemos un pequeño estudio donde tenemos prácticamente todo lo necesario para cada uno de los chicos. Quien desea asistir, quien desea participar de este proyecto, de esta agrupación, con toda confianza lo puede hacer. Y aquí los esperamos el día que gusten en San José de Lourdes. Solamente pregunten por el profesor Carmelo. Vengan, disfruten, vean de qué se trata. Sean parte de todo esto y pues todo está para ustedes. No desmerecemos, no despreciamos, no distinguimos. Pero el que te reconozca tu pueblo y el que te reconozca tu gente, dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Es muy complicado. De hecho, nosotros siempre que le hemos dedicado al municipio, siempre pensamos que es para bien. Y siempre decimos, aquí está, esto es mi legado, esto es lo que le estoy dejando. Esos momentos que te reconozca tu propia gente, no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!